Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Empleados de electricidad de Haití levantan huelga. Paro portuario en Sri Lanka concluye tras diálogo con el gobierno. Panamá aprobó reformas laborales rechazadas por sindicatos. Empleados de electricidad de Haití levantan huelga. Un grupo de empleados de la empresa estatal electricidad de Haití levantaron su movimiento de huelga tras un mes de paro general con un drástico impacto en el suministro del servicio. Medios locales aseguran que el regreso de los obreros fue posible gracias a un acuerdo entre el director general de la compañía, Michel Presumé, y una de las estructuras sindicales de la institución. Según versiones de Prensa, los empleados quieren reanudar las operaciones para satisfacer la demanda de electricidad asociada a la reapertura de las escuelas prevista para el próximo 10 de agosto. Sindicato de aeronautas intentará llegar a acuerdo con Latam para evitar el despido de empleados. El Sindicato Nacional de los Aeronautas aseveró que intentará un acuerdo con la aerolínea chileno-brasileña Latam para evitar el despido de unos 2.700 trabajadores en la filial de la compañía en Brasil, aunque considera poco probable alcanzar un entendimiento. El gremio sindical manifestó que no se espera casi ninguna aprobación al programa de despidos voluntarios, pues no hay incentivo para ello, y además solo se dieron tres días de plazo. Latam Brasil se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos durante su proceso de reorganización y reestructuración de la deuda debido a la extensión de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 luego de que la mayor línea aérea de América Latina se declarara en bancarrota y se viera afectada por el paro de actividad debido al confinamiento ante el peligro de contagio. Paro portuario en Sri Lanka concluye tras diálogo con el gobierno. Los trabajadores del puerto de Colombo suspendieron su huelga tras las conversaciones con el primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, según anunció Prasana Kalutaray, líder del Sindicato Independiente de Empleados Portuarios. Los portuarios estuvieron en huelga durante los últimos días exigiendo garantías al gobierno para que la terminal de contenedores del este del puerto de Colombo pasara a depender de la autoridad portuaria de Sri Lanka en lugar de ser vendida a la India. En ese contexto se celebró un debate entre 14 sindicatos del puerto y el primer ministro Rajapaksa, en el cual los empleados exigieron al Ejecutivo que diera una garantía por escrito antes de las elecciones parlamentarias, indicó el portal News First. Médicos residentes inician semana de huelga en España. Los médicos internos residentes de Madrid iniciaron su cuarta semana de huelga indefinida para exigir a las autoridades de esa región española un convenio laboral justo que ponga fin a su situación de precariedad. A diferencia de las protestas precedentes, esta no estuvo acompañada de la manifestación por el centro de la capital y la sentada en la emblemática Puerta del Sol frente a la sede del gobierno capitalino. Según el comité de huelga, el apoyo a la protesta sigue siendo masivo pese a coincidir con el inicio de las vacaciones y las quejas por no haber tenido respuesta de la Consejería de Sanidad en el plazo previsto. Panamá aprobó reformas laborales rechazadas por sindicatos. Una asamblea nacional custodiada por militares aprobó modificaciones temporales al código laboral rechazadas por una enfurecida masa obrera ubicada más allá de las vallas que impedían el acceso a la sede parlamentaria. Después de tres debates y varios cambios al texto original, los diputados dieron el visto bueno al escrito presentado por el Poder Ejecutivo de Corte Neoliberal, mientras en la acostumbrada foto oficial estuvo la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, lo cual augura una rápida promulgación de la nueva ley, afirmaron analistas. Los sindicatos se oponen al proyecto por considerar que atenta contra los derechos laborales y la reforma al código de trabajo creado en 1971 en el gobierno de general Omar Torrijos, que gozó de amplio respaldo popular. Y el líder sindical de los constructores, Saúl Méndez, definió que las modificaciones aprobadas condenan a la mayoría del pueblo panameño al hambre, la miseria y la desidia. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares. Empleados de electricidad de Haití levantan huelga. Paro portuario en Sri Lanka concluye tras diálogo con el gobierno. Panamá aprobó reformas laborales rechazadas por sindicatos. Escucharon Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Escriben Daris Leidy Castillo y Rolando de la Rivera. Grabación Diosmear Gilagos. Edición Lázaro Lluvet. Hablándoles. Mar de Emblancar. Y Gilda Gil de Prensa Latina Radio. Mar de Emblancar.